Los 10 coleccionables nazi más caros del mundo. Continuando con la serie militar e historia, hoy vamos a conocer 10 artículos que han sido subastados de la Segunda Guerra Mundial y que han alcanzado precios exorbitantes. En esta primera parte nos vamos a enfocar en artículos del Partido Nacionalista Obrero Alemán. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. 10. Autógrafos del Tercer Reich. 19,000 dólares. Una fotografía de 1926 y una colección de firmas de nueve miembros del incipiente NSDAP, incluyendo Hitler, Goebbels, Goering y Himmler, se vendieron por 19,000 dólares en Alexander Historical Auctions en Connecticut en junio de 2010. Número 9. Bandeja de té de Hitler. Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich, presentó un set de té de plata de 3,000 piezas a Hitler en su cumpleaños número 50, el 20 de abril de 1939. Desde donde se origina esta bandeja, se vendió por 28,000 libras o 46,334 dólares en Drehuats y Bloomsbury en 2012. Número 8. Anillo perdido de Hitler. 55,000 dólares. Karl Berthold, un orfebre y nazi de alto rango, diseñó esta ostentosa joya que se vendió en Alexander Historical Auctions en septiembre del 2013 por 55,000 dólares. El subastador Bill Paganopoulos lo describió como testimonio de los excesos del Tercer Reich. Número 7. Copia de Main Camp, firmada por Hitler. 69,564 dólares. Esta copia autografiada de Main Camp se vendió en Moloch's Auctioneers en Shopshire, Reino Unido, en 2013, donde alcanzó una cifra de 42,000 libras. La firma está fechada el 5 de marzo de 1945, una época en que el dictador se estaba refugiando de los rusos que avanzaban en su búnker en Berlín. Número 6. El mundo de Hitler. El globo fue descubierto en las ruinas del chalet bávaro de Hitler, conocido como el Nido del Águila, en el sur de Alemania, en 1945, por un soldado de los Estados Unidos, quien lo llevó a casa y luego le ganó 82,740 dólares en Greg Martin Auctions en San Francisco en 2007. Número 5. Rifle personalizado de Hitler. Un rifle escopeta, Kringhoff Drilling, grabado con las iniciales AH, se vendió en una subasta en línea en GunBroker.com, logrando 140,025 dólares en 2006. El arma supuestamente fue presentada al dictador por un fabricante en 1934 en un intento de ganarse el favor de un contrato militar. Las tropas estadounidenses lo incautaron en un chalet del Nido del Águila de Hitler en mayo de 1945 y el soldado que tomó el arma lo mantuvo debajo de su cama durante décadas, antes de ponerlo a la venta. Número 4. Pinturas de Hitler. Un conjunto de 15 pinturas de la fallida carrera de Hitler como artista hizo un total combinado de 143,358 dólares en Mullock en 2009. Una obra en particular que data de 1910 se cree que es un autorretrato firmado como AH. Presenta una figura indistinta sentada en un puente que se cree es el propio Hitler. Número 3. Los diarios de Josef Mengele, 245 mil dólares. Esta colección de diarios, escrita por Josef Mengele mientras se escondía en América del Sur en los años 60 y 70, se vendió en Alexander Historical Auctions en 2011 por 245 mil dólares. Fueron comprados por un hombre judío ultraortodoxo que es un coleccionista dedicado de objetos de recuerdo nazi. Número 2. El escritorio de Hitler. 423 mil dólares. El escritorio donde Hitler firmó el Pacto de Munich se vendió por 423 mil dólares en Alexander Historical Auctions en 2011. El fallido acto de apaciguamiento del Reino Unido con Alemania permitió la anexión de la frontera de Checoslovaquia en 1938, lo que llevó al famoso discurso Paz para Nuestro Tiempo del primer ministro británico Neville Chamberlain. Menos de un año después, el mundo estaba en guerra. Número 1. El Mercedes-Benz 770K de Hitler. 8 millones de dólares. El blindado 1935 Mercedes-Benz 770 Compressor Cabriolet de Hitler fue vendido a un empresario ruso en 2009 como parte de un paquete que incluía otros seis Mercedes-Benz 770 de propiedad del partido nazi. Se cree que el Cabriolet solo representó 8 millones de dólares del negocio de 16 millones. Estos fueron 10 de los más caros artículos del Partido Nacionalista Obrero Alemán. Si te gustó el video, ayúdame con un like y pronto te traeré una segunda parte. Si quieres salir, en el próximo envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.